Hola, bienvenida de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo mis últimas compritas, así que si os apetece ver el vídeo, quedaros, que yo invito. Venirse, 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 venirse. Solo una cosita más, si sois nuevos en el canal, suscribiros. También tengo otro canal, un canal de blog, que subo vídeos los lunes, miércoles y viernes, así que si también os apetece seguirme por allí, empándorame en chublo. Y sin nada más, ¡dentro vídeo! Lo primero que os voy a enseñar es este gel, se llama Avena Kinesia, Avena Topic, y es un gel emoliente sin jabón. Ya sabéis, para las pieles sensibles, delicadas, para las pieles con tendencia atópica, este gel de Avena Kinesia lo estamos probando y nos está gustando bastante. El siguiente gel que os enseño es este de tamaño ahorro, un gel de ducha familiar para uso diario, ¿vale? Dice que no tiene parabenos y también dice que no es apto para menores de 3 años. Estamos probando y ya que contaré qué tal me ha parecido el producto acabado. Lo siguiente que os voy a enseñar es este pack de colonia, body meal y desodorante de la marca Mercadona. Estas colonias que tal son tan... son de su marca, son conocidas, las de como tú, como tu amor, ¿vale? Yo realmente no la he comprado, sino que me la han regalado y nada, pues es un producto que ha entrado nuevo en casa. Y ya os contaré qué tal me ha parecido. Lo siguiente que os enseño es este desodorante de la marca 100. Este es el Sensity 48 horas. Dice que tiene 0% alcohol. Y son los típicos desodorantes de Rolón. No soy muy partidario de estos desodorantes, pero últimamente los de sprays estoy un poquito cansado de ellos. Y me he decidido a probar este de Rolón. Estaba en la tienda Lidl. Digo, bueno, pues lo voy a probar. Tampoco era súper económico, pero aquí os pondré los precios. Y nada, lo estamos probando. Para el cabello he comprado este shampoo de la marca Garnier Fructis, el Hydra Rizos. Yo nunca lo he probado. Y como últimamente me dejo el pelo más natural con su rizo y demás, pues he pensado en ayudarle un poquito a los rizos con un shampoo específico para rizos. Dice que es para cabello rizado u ondulado. Nutrición para rizos perfectos durante 4 días. Definición entre encrezamiento, elasticidad y movimiento natural. Lo he probado solamente una vez, ¿vale? Así que no puedo decir todavía una opinión justa. Así que cuando ya lo termine, pues ya veréis lo que opino de él. Lo siguiente que he comprado ha sido este acondicionador de la marca Svascol, el Eglis Airepal, que tiene queratina líquida. Y es un acondicionador que dice que para cabello apagado y sin brillo, que te aporta brillo extraordinario, ¿vale? Trae... ¿Cuánto trae? 200 mililitros y por ahora me está gustando. Tiene un olorcito muy bueno, muy agradable. Y ya os comentaré qué tal en productos acabados. He comprado esta agüita micelar, mira cómo la tengo ya un poco más y sale en productos acabados. Es de la marca Evoludem. Para pieles sensibles, sin parabenos, sin alcohol, ¿vale? Es una agüita micelar, desmaquillante y la verdad que me está gustando muchísimo. Trae 500 mililitros y el precio era 3,99. Muy bien, la verdad que muy bien. En Mercadona he comprado este agua de avena, que calma, hidrata y tonifica para pieles sensibles, ¿vale? Cuando ya sabéis más o menos cómo funciona, para antes del maquillaje, para después del maquillaje. Te echas un poquito y te refresca la carita y también te ayuda un poquito a mantener el maquillaje. Y me está gustando bastante. Tiene un buen olorcito, la cantidad es la adecuada, el precio económico, genial. Lo siguiente que he comprado en Mercadona ha sido el árbol de té, que es 100% aceite esencial puro. Y ya sabéis que el árbol de té sirve para muchísimas cosas. Tiene un abanico amplísimo de beneficios. Sirve tanto para, no sé, para hongos, para herpes, para prevención de los piojos. Mil, mil utilidades. Así que merecido tenerlo en casa y a ver qué tal funciona. También he comprado esta mascarilla de la marca Garnier. Esta concretamente es la mascarilla hidratante calmante, que rehidrata intensamente, reconforta y alivia la sensación de tirante. Vale, así que ya os contaré el producto acabado, qué tal ha parecido esta mascarilla. Mirad el dibujito, cómo hay que ponerla. Trae solamente una mascarilla. Y ya ve qué tal funciona. Otra cosa que he comprado ha sido estos pañuelos para tener un entocador, ¿vale? Esto no es nada del otro mundo, son pañuelos faciales, suavecitos, para el uso diario. Lo siguiente que os enseño es este maquillaje de la marca Maybelline, el instant anti-edad. Buscaba una base de maquillaje que no me la sintiese muy cargada, que no me marcase la arruguita, que fuese como una segunda piel. Y he decidido comprar este, que no lo había utilizado, ya os lo conocéis, ¿no? Este que trae aquí esta borlita. Dice que es el borrador maquillaje tratamiento con ácido hialurónico, más colágeno y tiene un factor de protección de 18. Trae 20 mililitros y este concretamente es el 30 Sun, ¿vale? Es el que llevo puesto, la verdad es que no es muy muy cubriente, yo diría que una cobertura media bajita, ¿vale? Así que si no tenéis muchas cosas que ocultar, pues bueno, es muy ligerito, no es nada cargante. Para una piel que tenga pocas imperfecciones sí lo recomiendo. Ahora una piel que tenga mucho olito, mucha manchita, muchas cosas que camuflar, no la recomiendo porque no es muy cubriente, a mi parecer. En los labios llevo este labial de la marca Débora, esta que es fijo y trae dos partes. La primera parte es la aplicación del color y la segunda parte si te apetece ponerle un brillito. Yo normalmente no le pongo brillito porque me gusta así mate, pero... Así se queda más brillantito y más confortable para que no te reseque tanto el labio. Reseca un poquito, pero no son de los peores, ¿vale? Hay otros labiales que resecan mucho más. Este concretamente es el número 7. Es este color así como borgoña, tan bonito, tan otoñal que me gusta mucho para esta fecha. Y nada, un labial. El siguiente labial que os enseño es este de la marca 100, ¿vale? Este es muy económico. Es el Leaves Stick. Es también este color tan tan otoñal. Y también os voy a poner aquí al ladito el color. Se parece un poquito en el color al anterior que os he enseñado, pero este no es fijo. Ni es mate, es cremosito. Y sería este. Es el número 12. Y la verdad que este, hay que tener en cuenta que cuesta un euro y algo, pues tiende un poquito a salirse de los labios, ¿vale? Y a subir hacia arriba, ¿vale? Hay que ponerle un lápiz para intentar que el labial no se escurra. Otro labial que he comprado últimamente ha sido este de la marca MOA. Es el Intensity Kiss. Es este color tan bonito. Mirad qué bonito. Este lo encontré en la cestita. Estas que ponen todo un euro y demás. Me ha costado un euro. Y este es el color. Es un color rosita tirando como a coral. La verdad que no cubre mucho. Es más bien como un brillito con color. Para dar un poquito de color al labio, para poner encima de otro labial. No es pegajoso, ¿vale? No es para nada pegajoso, pero es poquito cubriente. Otra de las cositas que he adquirido ha sido esta máscara de pestañas de la marca Essence. La Volumen Máscara. Que la verdad yo me la esperaba con el cepillito un poquito más pequeño. Es un cepillito un poquito grande. Pero deja las pestañitas muy bien. Así que ya os diré qué tal va funcionando. En primer lugar me he comprado dos cositas. He comprado dos cositas para mi familia, pero no las voy a enseñar aquí. Solamente os voy a enseñar qué es lo que me he comprado yo. Me he comprado dos camisas. La primera es esta que veis, ¿vale? Que es en color blanquita con rayitas azules. Me gusta, pues, que tiene los botones así ocultos. Y el detalle del hombro, ¿vale? Que es así un poquito como agullonado. Como así, como levantadito. Me he comprado esta en este color tan mono. Y también la misma, pero en color rosa. ¿Veis? Es una camisa básica. Muy cómoda. Es entalladita la cintura. Tiene esta forma así redondita por detrás. Y la verdad que es genial. Me han costado cada una 8 euros. Aquí pone 9, pero su precio ha sido de 8 euros. No se arrugan para nada. Son, son, transpiras bastante bien. Son confortables, son cómodas. Y me gusta bastante. Y ya para finalizar, me he comprado este disco duro básico. De la marca WD Element, ¿vale? Que tiene un terabyte de capacidad. Necesitaba un disco duro externo. Y me he decidido por este, que tiene un terabyte de memoria. Es así pequeñito. Muy fácil y cómodo para poder llevártelo de viaje. Y trae, pues, su cable USB, ¿vale? Para adaptarlo al portátil o al PC que tenga. Y nada, esta es una de las últimas compras. Bueno, pues te han sido todas mis compritas que he realizado. Espero que os haya gustado. Si es así, si os ha gustado, hacérmelo saber dándome un dedito arriba. También me gustaría que me comentase que os han parecido los productos. Si os ha gustado, si habéis probado alguno. Si os ha gustado el vídeo. También os invito a que me sigáis por las redes sociales. Que yo estoy muy activa en Instagram, Snapchat, en Facebook. Y me ayudáis también a difundir este vídeo compartiendo mi vídeo por las redes sociales. Y nada más, chicas y chicos. Muchas gracias a los nuevos suscriptores y a los que sois fieles de siempre. Un beso muy grande. Pues nada más. Un beso muy grande. Y nos vemos. Chao.